¡Hola! me dijo oye ¿te interesaría trabajar para no sé qué empresa? y yo bueno, que realidad el tío este o algo y yo bueno, venga, vale, ¿por qué no? mi lema es decir que sí a todo o sea quién sabe, hay un montón de oportunidades por ahí si dices que no, a lo mejor te puedes perder algo muy guay así que yo le dije venga, vale y bueno, intercambiamos el número me llamó, quedamos hoy a las 9 y media en la empresa y cuando llego yo ahí me encuentro una oficinota, pero impresionante, o sea, un edificio enorme, super guay, super serio todo, de estos que, o sea super guay, con señores que te abren la puerta así, todo ello, yo un vaquero ¿sabes? yo, yo, yo es que no pensé que fuese tan serio porque como fue tan improvisado, que entrevista seria va a salir de que un chico por la calle te diga, oye, ¿quieres trabajar en en la empresa en la que yo trabajo? que necesitamos gente pues yo que me voy a esperar que esa empresa es seria, o sea y fui para las risas un poco pero bueno, en el caso que fui nada, me recibe él, y un típico de bueno, siéntate yo, y sentaba en un sillón que costaba más que mi vida, luego me lleva a una habitación, así que ponía lunch tal, no sé qué y todo super fino y él me empezó a preguntar cosas sobre mí y yo, mira, ya lo ves yo sabía que era para ligar esto y luego me empezó a contar se sacó el librazo ahí, y empezó a explicármelo todo, como se hacía pero rollo, pero no sé, muy, muy, muy serio todo, y yo en plan de ¿y esto? encima son cosas de finanzas y yo no tengo ni la menor idea y él en plan típicas preguntas de entrevista de trabajo o algo bueno, y qué crees que puedes qué crees que puedes aportar a la empresa o yo, yo qué coño sé y en dónde me he metido, en plan de bueno, pues, soy una persona abierta que le gusta comunicarse bien con la gente y eso, bueno, yo flipándola un poco, y él bueno, tengo que hablarlo ahora con mi equipo pero te daremos una respuesta muy tarde mañana ¿cuánto quieres ganar? no sé, no sé, acaba de ser una mañana muy, muy random, ¿vale? es que fue muy, muy, muy por la cara o sea por la cara ¿qué coño pasa hoy, tío? ¿vieron eso? de repente un tío que no conozco de nada se acerca y dice hola y ahora lo veo entrando en su oficina o sea, supongo que era una oficina porque aquí casi todo es oficina y me mira y dice guapa y adiós qué mañana más rara, eh, qué mañana más rara es que no es normal, de verdad que no es normal que un alemán te venga se meta en tu cámara primero y te diga hola típica cosa que haría un español en plan, ibas por la calle y se mete en la cámara B pero un alemán, son más serios o sea, no es por generalizar pero bueno, ya vieron el claro ejemplo de que no todos son así pero que luego encima me mire y me diga guapa y se vaya tenía una cara de serio el hombre así como muy bien vestido yendo al trabajo no sé, es que no me pego nada los alemanes no hacen eso por general, eh Lalo se va a comprar un desodorante para dejar de hueler a culo buena idea, lo apruebo ahora todo el mundo va a pensar que vuelo a culo es que vueles a culo, siento decírtelo si ay no, bro no, está bien hola ay, qué luz estoy yendo al aeropuerto a recoger a mis padres que vienen se van a quedar una semanita uy, qué rosa estoy, no? y ciega ay, pero me encanta el sol me encanta ese momento de... el sol me hace feliz joder, llego tarde siempre llego tarde a todos lados no puede ser, eh propósito 2016 ser más puntual llevo un mes sin cumplirlo no pasa nada para ir de la parada de metro de tren hasta la terminal hasta la terminal ya no puedo hablar me falta el aire hay que pegarse un pateo que la flipa pero bueno, ya llegué, ya llegué van a buscar a mis padres siempre me pierdo en el aeropuerto en dos lados esa ay, qué emoción voy a grabar la... el abrazo de bienvenida están ahí yo los veo ay, están ahí ya los veo hola Perdón, que yo voy a estar aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué guapa! ¿Te cortaste el pelo? ¡Qué guapa! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!